Bienvenidos a una emisión más del magazine Migración Colombia que realiza semanalmente la oficina de comunicaciones. Hoy iniciaremos nuestro magazine hablando de las actividades de Unifamigra, de las cuales pudieron participar los funcionarios y sus familias en todo el país. Más de 100 funcionarios y sus núcleos familiares participaron de los talleres de Unifamigra, que se realizaron en todas las regionales de Migración Colombia y los cuales estuvieron encaminados a fortalecer los lazos de amistad, compañerismo y buenas relaciones entre los participantes, destacando la importancia de la unión familiar como pieza fundamental en la entidad, pues esta no solo se compone de quienes trabajan aquí, sino también de sus familias. La idea es que las personas encuentren oportunidades de empezar a crear de manera conjunta nuevas relaciones, nuevas maneras de hacer, a que entiendan un poco más cómo se vincula el tema de trabajo a la familia y la familia también al tema de trabajo, que logren articular nuevas prácticas de familias que les permitan entenderse más, trabajar más de manera conjunta, relacionarse mejor, incluso solucionar algunas dificultades que a veces se perciben por ahí. Nos fortalece mucho la unión de familia y nos da a conocer realmente los valores que tenemos en casa, que a veces no los frecuentamos mucho por falta de tiempo o por falta de comunicación. Se necesita en muchas familias y en muchos hogares la unidad, el vínculo familiar y los principios y los valores que nosotros podemos fundamentar en otras personas. Al finalizar los talleres que se adelantaron en las instalaciones de las cajas de compensación familiar en Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Cúcuta, Cartagena, Barranquilla, Santa Marta, San Andrés, entre otras, los comentarios de los asistentes fueron muy positivos y destacaron el taller de inteligencia financiera como una de las actividades más valiosas dentro de la jornada. Me gustó la parte cuando dijeron lo del 1, 2, 3. ¿Y qué hicieron en el 1, 2, 3? Teníamos que hacer el ejercicio de decir el 1, el 2 con una palmada y el 3 en puntos. En los últimos días la Subdirección de Talento Humano estuvo liderando varias jornadas dedicadas a la salud de los funcionarios. El Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo de Migración Colombia, con la colaboración de la ARL Colmena, COP Mininterior, FOMICEG, La Cruz Roja, EMI y las cajas de compensación familiar, adelantaron varias jornadas de salud en las distintas oficinas de la entidad en todo el territorio nacional, con las cuales los funcionarios se vieron beneficiados de actividades como valoraciones nutricionales, revisiones odontológicas, spa facial, tamizaje nutricional, vacunaciones, sesiones de rumboterapia y también fue la oportunidad perfecta para que varios funcionarios realizaran la noble acción de la donación de sangre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!